Bueno, te cuento un poquitito cómo son las cosas. Yo, aparte de ser directora del Colegio San José, soy representante legal desde el año 2006. Y desde hace ya más de una década, las hermanas de la Asociación de Hermanas de Nuestra Señora del Rosario de Buenos Aires, que es la entidad propietaria, está trabajando mucho con los directivos. Nosotros tenemos reuniones una vez al año o dos veces al año. En distintas localidades, algunas veces nos ha tocado acá en Rodríguez, donde nos perfeccionan, donde trabajamos temas de educación básicamente y también de pastoral. Desde el año pasado también está trabajando mucho un grupo que se ha formado con personas de las distintas comunidades rosarinas, que es el EPEC, que es el Equipo de Pastoral Educacional Argentina. Y este equipo, dentro de sus ramas, tiene la rama misionera. Y dentro de esa parte misionera, todos los años se hace una campaña solidaria. Este año tenemos el honor y el compromiso de que esa campaña solidaria se va a realizar aquí en General Rodríguez y en ayuda al Hospital Vicente López y Planes. Son 12 colegios, incluyendo el nuestro, que durante los meses de junio y de julio van a realizar una colecta con distintas formas. Y el 26 de agosto, que es el Día de la Solidaridad, todo lo que se haya juntado en cada colegio va a ser depositado en una cuenta propia de acá, del Instituto de Rodríguez, y ese dinero, con ese dinero se va a comprar pintura, que es lo que nos ha pedido la gente del hospital el año pasado, cuando los entrevistamos, para cambiarle la cara un poco al hospital. Los colegios que participan son todos de la misma entidad propietaria y son un colegio de Mendoza, uno de San Juan, uno de Villa María Córdoba, uno de Atlántida, Uruguay, y después los demás son de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires, bueno, el nuestro, General Rodríguez, después tienen un colegio en Chascomús, en Trenquelauken, en Olavarría, dos colegios en Quilmes y en Capital Federal, un colegio en Flores y el otro en Casa Generalicia, donde está la Casa Madre, que es en Barracas. Somos 12 los colegios de la entidad propietaria y los 12 colegios estamos abocados a esta misión solidaria en ayuda del hospital.